saludos amigos que estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat aquí vamos a presentar el desarrollo del séptimo de los modelos que he presentado de esta competencia mundial que organiza TutolTobi entonces vámonos para fricat a ver como porque hicimos aquí tenemos en la versión y el número de la revisión que estoy usando de fricat vámonos a ver el diseño ahora bueno aquí tenemos las vistas ortogonales de la pieza que tenemos un dibujo pseudo tridimensional y vamos a ver algunos detalles que son importantes aquí tal vez lo más importante sea encontrar la masa es el objetivo y aquí nos dan una tolerancia de un gramo aquí la densidad fíjense de 2700 y el nivel de dificultades de 5 como ya les he comentado antes soy de la opinión de que utilizar la simetría de los diseños ayuda bastante así que fíjense que aquí tenemos un plano de simetría por lo que vamos a hacer solamente una de estas partes y voy a hacer la parte que se ve abajo y en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer barridos aditivos mayormente de las croquis que está en la vista superior y bueno por ejemplo si utilizo este par de arcos y aquí un par de líneas y hago el barrido aditivo entonces puedo obtener esta parte de esta esta parte cilíndrica posible ok y básicamente eso es lo que voy a hacer voy a hacer dos croquis este esta vista lo de aquí esta vista lo que voy a usar es la data y no voy a crear un croquis para acá en la vista superior y desde el y de la vista frontal entonces bueno aquí es importante fíjense este detalle de acá vamos aquí acercarnos y fíjense cómo es esto es importante tenerlo en cuenta para que nuestro diseño sea acorde a lo que tenemos acá entonces como les digo mayoritariamente lo que voy a hacer son barridos aditivos y por ejemplo esta parte que parece bastante un rectángulo aunque tiene este arco acá entonces si lo hago el barrido aditivo desde aquí hasta acá visto desde el frontal me va a quedar una pieza que va a tener aquí un ángulo recto y luego utilizo esta parte este arco para eliminarle el exceso eso lo voy a hacer por acá sería esta parte igual por acá aquí también voy a utilizar esta parte para hacer un barrido desde acá hasta acá pero ya nos damos cuenta de que esto va a quedar rectangular acá y luego le quito esta parte de acá además estas partes las voy a barrer vamos a decir y aparte está bien entonces seleccionó estas tres geometrías y la destruyó de acuerdo a lo que se ve por acá sí y lo mismo para caer y aunque y está este este agujero que corre está esto que está acá que corresponde al agujero este bueno como este plano está este croquis va a estar en el plano xz lo que hago es que lo creo en el plano xz un sub shape binder y después lo corro toda esta distancia desde aquí hasta acá y creo que con eso estoy marcando el camino de lo que voy a hacer vamos a ver cómo lo hicimos bueno aquí está la vista superior vamos a colocarla allí ahí se ve pero vamos a ocultar esto piense que son muchas de las líneas que están en él en él en esta vista están en el croquis no están todas pero sí muchas y eso por una parte y la vista frontal en la parte de acá aquí tengo lo que voy a usar vamos a ocultar aquí y esta es la parte entonces vamos a empezar con los sub shape binders de las de las distintas partes que me van a hacer falta entonces voy a empezar acá ya les dije desde la vista superior es lo que voy a utilizar los sub shape binders por ejemplo aquí con esta parte crece sub shape binder y luego utilizando esta parte de acá obtuve vamos a ocultar acá el recorrido que me va a servir bueno seleccionando esto y esto ya sabemos obtenemos el primero de los barridos aditivos esta misma de esta misma manera vamos a continuar otro sub shape binder otro camino y obtenemos a partir de acá y de acá obtenemos esta parte seguimos ahora vamos a hacerle bueno no vamos no tenemos que hacerlo así pero si lo hice pues vamos a quitarle esta parte de acá y este agujero entonces hacemos acá vamos a ver ahí tenemos esta parte hacemos el pocket acá y obtenemos esto bueno y seguimos seguimos acá vamos a crear ahora vamos a hacer esta pared esta según es ahí se ve se ve el camino que vamos a hacer donde vamos a hacer el recorrido y obtenemos acá a esto hay que quitarle la parte superior de lo que estoy señalando pero no lo vamos a hacer todavía ahí se puede hacer en cualquier momento pero vamos a ver vamos a hacer otro primero simplemente por que hice esa selección ahí tenemos el sub shape binder de la sección y aquí el recorrido aquí también se ve y entonces creamos esta parte de esta parte de acá nos queda poco por hacer voy a hacerle el le voy a quitar esto vamos a ver aquí vamos a ocultar esto no vamos a ocultar esto mejor y vamos a mostrar aquí esta vista frontal fíjense eso es lo que le voy a quitar con el pocket entonces le vamos a dar a la operación y obtenemos esto bien qué más falta por aquí bueno falta una parte por aquí y otra parte por acá falta falta poco entonces tenemos esto corresponde a esta parte y vamos a ver si se ve el recorrido fíjense ahí se ve de dónde hasta dónde va esto y entonces nos queda esta parte bien después bueno vamos a hacerle esta parte y otra parte que se ve por la otra para eso podemos utilizar solamente dos 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 sub shape binders esto que tiene dos partes tengo que hacerlo de uno por uno aquí tenemos esto y ahí está el recorrido entonces seleccionó esta parte primero y hago el recorrido y con eso obtengo esta de acá y ahora otra vez selecciono esta parte y el mismo recorrido y obtenemos entonces esta otra parte bien lo que nos queda para terminar esta vamos a llamar esta mitad es hacerle vamos a ocultar acá hacer esta parte de acá entonces puedo crear fíjense que esto que está acá está en el plano equiseta pero claramente esto no está en el plano equiseta entonces voy a crear un sub shape binder acá y lo muevo desde acá hasta acá entonces eso es lo que voy a obtener acá creo el sub shape binder y ahora lo muevo para acá y ahí está movido igual como necesito hacer una podemos llamarle una revolución sustractiva una ranura entonces el eje que voy a usar va a ser este eje de acá eso no es ningún eje notable por eso fue que también lo cree por acá y me lo traje para acá y con eso hago la ranura esta y obtengo la pieza bueno ya lo que queda aquí es simplemente hacerle la reflexión y con eso terminamos el diseño seleccionamos aquí esta parte la reflexión y entonces ya obtenemos la pieza esta es la pieza que estábamos buscando eso es bueno una vez hecho el diseño lo que vamos a hacer es ubicarse en la masa y ubicarle la masa entonces aquí yo como lo hice fue que le cree tres propiedades a esto que se llamaba una propiedad densidad otra volumen y otra masa y la vamos a colocar acá y la vamos a colocar así entonces creamos esto así hacemos botón de la derecha y agregar propiedad y entonces ahí le decimos el tipo de densidad que lo fijamos de acuerdo al problema de 1700 kilogramos por metro cúbico el volumen y ese ya es que lo me dijo en otros videos anteriormente pero bueno aquí está punto shape punto volumen si yo selecciono esto le doy punto 6 punto volumen y me da justamente el volumen y la masa me va a quedar en la ciudad por el volumen y obtengo ese valor que es que es justamente lo que estamos dando 281 gramos aquí tengo 281 gramos bueno esto tiene decimales pero es hasta allí y bueno eso es así fue como obtuve este modelo si esto les ha gustado la invitación a que le den like que compartan la campanita ya que comenten eso es todo y nos vemos en el próximo video saludos y y y y